Que retraso, a ver Si, ahí ya supuestamente ya volvió al jocotriazo Dios 67, mi récord es 68 67 Es que en serio No me he esperado llegar tan rápido A un récord así O sea, no, yo llevo media mano y ya Menos de 10 horas jugando Ya hice 67 Es que recién, eso es lo difícil O sea, ese es el strike line Pero es lo que les digo, yo O sea, ya podría parar el directo Y con ese 67 ya me siento conforte Porque no es nada fácil hacer el 67 Pero obviamente Lo quiero hacer para mí este directo Gracias pero no me起 Horizon Gracias por ver el video O sea, a ver ¡Gracias! 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 Pero ¿qué soy? ¿Por qué soy tan retrasado si eso es fácil? ¿En serio? ¿Puede que vean esa parte? ¿No entiendo? ¿No entiendo? ¿Por qué soy tan retrasado? ¿En serio? ¿Ya han perdido dos veces acá? Esto supuestamente era lo más fácil, a ver. A ver, no es lo más fácil, pero no tendría que perder tanto ahí. Ah, no está difícil. Solo el medio, a ver, ya. Es increíble que veo que en el directo de hace rato se mantienen 800 personas. No tengo palabras. A ver, no está difícil. ¡Gracias! 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 ¿Pero por qué estoy perdiendo ahí ahora? joursame ¡Gracias! 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 ¡Sisterna! Es que lo que les digo, cuando estoy de modo crack llego todo el tiempo a parte grande Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.